Recorremos 10 minutos de este primer tiempo Tiempo de hallar el repuesto, seguro Y recién loco con el carretal ¡Gol! ¡Gol de Wanderas! ¡Demotorio Wanderas es el error de Gastón Cruciaga! ¡Deciendo lo sigo licenciado! Realmente a veces pica De muchas veces el que debe salir Jabundo Jugando este equipo ciudadano Y se equivocó Gastón Cruciaga y Mauro Méndez Que estaba bien despierto Claro, el noche de sábado Estamos en el Prado, quiere esto Que también Roselar, quiere todo anoche Mauro Méndez, que bien despierto Se la terminó robando Y se la terminó empujando sobre la mata Para que los hinchas bohemios festejen Como locos este primer tanto del partido A los 10 minutos de este primer tiempo Está ganando el bohemio 1 a 0, Mauro Méndez De Martín Pescador En la noche del bohemio Fútbol, la son y sombra Llegando a todo el país y el mundo Venía teniendo problemas para salir este equipo De todo el que trataba constantemente De salir por abajo Lo hace hace mucho tiempo Muchas veces le sale muy bien Otra vez ha tenido errores terribles Como este De Uru se haga Que apara la pelota en el área chica No sabe para dónde ir Ni para la derecha Ni para la izquierda Se apoya mucho en él Y muchas veces Lo presionan los equipos como Wander Que lo viene presionando bastante En estos primeros minutos Y Mauro Méndez Aprovechó la gauchada Fue a presionar a Buruseaga Le sacó la pelota Al lado Del arco Y solo tuvo que empujarla Gana Wander 1 a 0 Pero un error Garrafal En la salida de Torque Pero La realidad es que es Penal, penal, penal Aguantar la penal Penal, penal Inocente La bien clarita Inocente Yo termino agarrando Al pepe Quizá me equivoco Pero qué penal inocente Del zaguero de Wander Ni protesta Increíble Ni protesta obviamente Pero Innecesario La pelota Si iba larga Si iba sola Realmente lo que es El zaguero No tiene nombra Al penal Para el ciudadano Al penal Y está bien cobrado Gran centro Por la banda derecha En carrera Que igualmente Si va largo Álvarez no llegaba A esa pelota Igualmente Wander Lo agarra Quizás por no ser avisado Por su compañero Quizás por falta De percepción En zona defensiva Termina regalando El penal A Torque Que estando cerca Del knockout Para recibir el 2-0 Termina regalando Este penal Termina teniendo Este penal Para empatar el partido Cosa si lo que Que jeterá el fútbol 37 minutos Y va a ir El 3 a Sandena Vachende Ahí está Lo que repotó Ahí está ¡Gol! 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 De Torque Del ciudadano Lo hizo Marcelo Hacienda De penar Un penar Realmente insólito Increíble Lo que hizo el sagrado Bohemio Y terminó Determinando De los 12 pasos Marcelo Hacienda Realmente no fue De los 12 pasos Fue el rebote Porque en el mismo Atajó Silvira Cuando la pelota Fue sobre el posto Derecho Y el rebote De pierna 1 termina empujándole A la red El futbolista chileno Y ahora Torque A los 37 minutos Con 50 Están 1 a 1 El que viene Marcelo Hacienda El trasandino El trasandino El gol Aquí el viera Fútbol a la zorra y sombra Llegando a todo El país y el mundo Estaba cerca de Nacau Lo podía liquidar Este equipo Bohemio Incluso tuvo varias chances Tuvo varios ataques Dominaba el medio De la cancha Con un centro Que salió De la masa Absoluta nada Termina quedándole Un penal Termina regalándole Un penal Guillermo Wagner A José Álvarez Que Marcelo Allende Lo toma Ataja bien Silvira tirándose A la derecha Más centrado Mal tirado El penal por el chileno Pero en el rebote Le termina quedándose Servida Para nada más Empujarla A la red Uno a uno El partido Torque Termina recuperándose De la nada En el partido Increíble